Seguimos acá en Quiero y estamos con un amigo de la casa con Ruger. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo andas mi loca? ¿Todo bien? Te saludo. Aquí andamos, de nuevo. Bueno, escuchame, amo este nuevo tema que sacaste, Olvídate, hecho en Bariloche. ¿Cómo surge la idea de viajar allá? Surge una idea que tuve un día, que era una playada, porque la verdad que no fuimos en temporada alta, donde está lleno de gente y todo. Fuimos en una etapa complicada, no me bancaban mucho la idea y lo de mi equipo. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque hace mucho frío, hay mucha gente, no se puede grabar tranquilo por el flujo de gente y de todo que hay. Pero no, nos mandamos de una, grabamos el video en tres días, salió todo hermoso, así que estoy muy contento. ¿Esquiaste? No, porque no me animo. ¿Cómo que no te animas? ¿Cómo puede ser? La próxima, la próxima voy y me animo. Escuchame, se toman un par de clases y listo, te mandás y sabés cómo lo disfrutás y es alucinante. Sí, sí, la verdad que sí, no me animé desde cadaón que soy, porque tenía un show dentro de poquitito, entonces si me golpeaba estaba el horno. ¿Cómo nace esta canción? ¿Es verdad que la hiciste en una hora? La hicimos en una hora con el V1, que le mando un saludo ahí, surgió muy rápido el estribillo, los versos también que son de freestyle, tiene una particularidad que la grabé resfriado a la canción, entonces toda la intro se escucha como, olvídate, todo medio gangoso ahí porque la grabé resfriado. Ah, no fue un efecto, ¿entendó? Fue un efecto, toda realidad. ¿Y qué te pasa con esta canción? A la hora de escribirla dijiste, bueno, vamos a hacer una canción de desamor, ¿qué onda? ¿Te validás en historias propias tuyas o que le pasa al resto de la gente? Un poco de las dos, o sea, siempre en mis canciones hablo de cosas que me pasan, con las que me siento identificado, justo esta canción en particular es una historia personal, es una historia de desamor, que hablo de cómo me siento yo y de mi vida, digamos, y bueno, hay mucha gente que se siente identificada.